Bien, en este video vamos a instalar una versión de Linux, ustedes pueden utilizar la que quieran, yo estoy utilizando una que es la más común y más fácil de usar para quienes apenas estén entrando a este mundo de conocer otro sistema operativo. Les recomiendo que utilicen versiones de Linux estables, o sea versiones LTS de largo soporte, y también, bueno, puedo utilizar las que van saliendo cada medio año, pero de preferencia las versiones LTS. Ok, yo estoy utilizando una versión 19.10, ya en unos días, estamos a 16 de abril, el día 26 de abril de 2020 saldrá la versión 20.04 de esta distribución, entonces, pues en este momento solo la utilizaré alrededor de 10 días y después actualizaré a una nueva versión. Bien, el paso previo a este proceso de instalación es crear la USB bootable con la distribución de su preferencia. O sea que, si vienen de Windows, entonces utilicen, por ejemplo, la aplicación que se llama Rufus, aquí la vamos a buscar, esa es muy recomendada porque el proceso de creación de USBs boteables, o de boteo de discos es muy sencillo, simplemente tienen que elegir la imagen ISO, elegir el tipo de particionado, y listo. Bueno, esa aplicación se llama Rufus, es esta, y también hay otras, por ejemplo, otra que se llama Edshare, o Yumi, que también es una aplicación, en la que ustedes pueden meter incluso hasta más de dos sistemas operativos. Ahí, esta es la versión de Yumi, esta es la que yo usaba hace tiempo, vean, aquí tiene incluso una, bueno, cargando una distribución de Linux, ¿sí? Y esto es lo que van a ver cuando boteen su computadora con la USB conectada, la USB ya boteada. Edshare es también una aplicación que es multiplataforma, al decir que es multiplataforma, quiere decir que funciona tanto para Windows, Linux, creo que incluso Mac, aquí está, es Windows, Mac y Linux. Entonces, ustedes descarguen la que necesiten, y el proceso de carga es muy sencillo, es como lo muestra aquí la imagen, esto, primero seleccionan la imagen, después seleccionan el disco, es decir, la memoria USB en la que van a flashear, y después le dan clic en Flash. Cuando terminen, ya va a estar lista su USB boteable, y ya esté disponible para que puedan instalar desde ahí. Y la otra opción, esta solo es para Windows, les decía, todos los que vienen de Windows, Windows, es esta programita, en la que ustedes cargan la versión, si se dan cuenta, está cargando la versión 18.04 LTS, la que les comentaba, pero pueden ustedes utilizar la que sea. Y de preferencia, aquí en la parte del esquema de partición, que sea GPT, porque las nuevas computadoras ya traen una configuración de Wi-Fi, y los discos duros ya son GPT. ¿Pueden convertirlo a MBR? Claro que sí, pero les recomiendo GPT, porque les permite crear más de cuatro particiones lógicas, a diferencia de una partición MBR, que solo permite hasta cuatro, y ya de ahí pueden crear particiones extendidas, pero pues eso ya es otro tema. Bien, entonces ustedes utilizan el de su preferencia, y vamos a continuar este video. Entonces, ya suponiendo que ustedes han creado, o han, bueno, sí, han creado su USB boteable, van a iniciar su computadora con la tecla respectiva de boteo. Yo estoy utilizando una HP en estos momentos, entonces mi tecla de boteo es la F9, pero si ustedes quieren tener más información al respecto, entonces vamos a buscarlo acá. Aquí están, miren. Son teclas para entrar al menú boot de una computadora. Ya alguien hizo este trabajo, y viene por marcas. Pueden utilizar esta, o pueden utilizar cualquier otra. De hecho, ahí en el instructivo de su computadora, les tienen que decir. Bueno, o si entran a la BIOS también, ahí les debe dar más detalles sobre el arranque de su computadora. Aquí tenemos también otras. Bueno, aquí está como boteo. Y aquí tenemos una. Cómo entrar a la BIOS o BIOS, y cómo botear. O sea, esto se refiere a cómo arrancar desde una USB, o un CD, o un DVD de instalación. Yo les recomiendo que utilicen USB. Los CDs o DVDs ya no... O si no tienen un editor ahí, y ustedes quieren gastar para un disco, adelante, pero en realidad una USB es mucho más rápida. Y si te equivocas, y no lo cargas bien al sistema, puedes regrabarlo. Bien, entonces una vez que ustedes botean su computadora con la USB conectada, y les aparece el menú de arranque, van a elegir la USB que aparezca ahí, en la que ustedes hayan cargado el sistema. Después de ello, en Linux les van a aparecer unas opciones. A ver si por aquí lo encontramos. Por ejemplo, en mi caso es Ubuntu. Y van a aparecer por ahí unas opciones entre las que... Bueno, la que nos interesa es la que se llama iniciar en modo live. Sí, les aparecen por ahí algunas. Que dice iniciar sin instalar. A ver, a ver, a ver. Bueno, por ahí debe andar o debe aparecer alguna. Ustedes elijan la que diga iniciar Ubuntu sin instalar, o sea en modo live. Y en modo live, pues vamos a tener... Aquí está. Vamos a tener la opción de poder probar el sistema antes de instalarlo. Aunque nosotros sí lo vamos a instalar, pero para tener un mejor control sobre lo que vamos a hacer, pues es necesario que iniciemos Ubuntu sin instalarlo. O sea, en modo live. Les tiene que aparecer esta opción, ya sea en español o en inglés. Sí, y listo. Entonces, cuando cargue el sistema va a aparecer algo similar a esto que tenemos acá. Puede cambiar dependiendo de la distribución que ustedes usen, pero es el sistema sin tenerlo instalado. El siguiente paso es buscar el ícono de instalación. Puede ser que también cambie, ¿sí? Pero debe decir por ahí Install. Entonces doble clic en ese ícono. Y lo que sigue es que va a cargar una ventana ya de configuración del idioma a instalar. Yo siempre lo he instalado en inglés. Ustedes pueden elegir el lenguaje con el que se sientan más cómodos. Así va a aparecer el lenguaje de la interfaz. Después me pregunta sobre el teclado. O sea, ¿qué teclado es el que uso? Yo uso un teclado de tipo Spanish. Latin American. De hecho, si su teclado tiene la ñ debe ser un teclado Latin American. Bien, entonces le damos clic en Continuar. Una vez que le damos clic en Continuar, nos pregunta acerca de la instalación de las actualizaciones y otro software. De preferencia, les recomiendo que utilicen la instalación normal. Les va a instalar el web browser, que es Mozilla Firefox. Las utilidades. El software de oficina, que es el equivalente a Office en Microsoft. Aquí es LibreOffice. Algunos juegos y unos reproductores de audio y de video. Bien, y también tenemos que instalar el software para gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Que Linux ya nos da unos drivers para que usemos la tarjeta gráfica de nuestra computadora. Y también los drivers de la tarjeta del Wi-Fi. Hay algunos equipos que, bueno, creo son más recientes y que ya no pueden encontrar el driver para los componentes del Wi-Fi. Entonces, los tienen que buscar en internet y después instalarlos. Y si no se soluciona así, entonces comprar una tarjeta Wi-Fi que no pasa de unos 200 pesos. Y si tienen alguna por ahí, pues la pueden utilizar. Le damos clic en continuar. Y lo que sigue es elegir el tipo de instalación. Si ustedes tienen Windows instalado en su equipo, posiblemente quieran tener los dos sistemas operativos ahí. Y pues es válido. Lo pueden hacer así. O la opción que yo les recomiendo es que antes de instalar Linux, pues particionen su disco duro. Deben tener cuidado porque si lo hacen desde aquí, desde la parte de la instalación de este sistema. Pues se pueden encontrar con que pueden perder, no sé, una partición completa. Entonces, para eso les voy a mostrar también otro video en donde vamos a hacer el paso previo. Si ustedes no se sienten con tanta confianza, pues pueden elegir la parte de instalar junto a Windows. Les voy a mostrar el proceso. Yo no lo voy a instalar junto a Windows, pero les muestro cómo se hace. Entonces, aquí esperamos un momento. Siempre en esta parte es donde tarda mucho porque empieza a analizar los repositorios de los paquetes para encontrar los drivers para los gráficos y para el Wi-Fi. Bien, ya tenemos aquí esta opción. Si ustedes se percatan, a ustedes por aquí arriba les va a dar la opción de instalar Linux o Ubuntu junto a Windows. En mi caso no lo hace porque yo ya tengo una partición especial para instalar Linux. Entonces, cuando ustedes estén acá, ustedes pueden elegir la opción que diga instalar junto a Windows. Vamos a verla por acá. Junto a Windows. Esto es, digamos, independiente de la versión de Windows que ustedes tengan. Por ejemplo, si tienen Windows 7 pueden incluso instalarlo ahí. Entonces, a ustedes les va a aparecer algo, creo que esta es un poco más reciente, algo así. Borrar disco, instalar Ubuntu. Pero también tienen esta, instalar Ubuntu junto a Windows. Entonces, van a elegir esta. Si es que no están bien seguros de lo que quieren hacer. Esta sería, digamos, como que la más reciente. Instalar Ubuntu junto a Windows 10. Entonces, le dan en instalar ahora. Y lo que sigue, pues, es ya el redimensionamiento de su disco. En mi caso, pues, yo les menciono que tengo las particiones especiales para instalar Linux. Entonces, me voy aquí a hacer algo más. Y acá me dice que puedo crear o redimensionar en mis particiones. ¿Sí? O elegir varias particiones para Ubuntu. Entonces, le doy clic en continuar. Van a aparecer todos los discos que yo tenga. Incluyendo la USB boteable. Y hay que tener mucho cuidado aquí. Porque esto puede ser un poco confuso. Por ejemplo, acá tengo una unidad de estado sólido. Una ADATA. Un ADATA. Es el 800 de 512 GB. Y aquí abajo tengo otro disco duro. Que este es de 1 TB. Entonces, deben tener cuidado. Porque en alguna parte por acá ustedes pueden eliminar las particiones que tengan. Entonces, yo quiero instalar en ADATA SU800 de 512 GB. Y aquí tengo una partición. Que tiene como tipo XT4. XT4 es un formato, una tabla de particiones especial para instalar Linux. ¿Sí? Como yo ya la tengo, ya solamente voy a reutilizarla. Tenemos también una partición SWAP. Estas dos particiones son las que nosotros necesitamos para instalar Linux. Ahora, ¿por qué necesitamos una partición SWAP? ¿O qué significa SWAP? SWAP significa área de intercambio. En Windows podemos configurar un espacio de nuestro disco duro para que funcione como una memoria virtual. Y esa memoria virtual se utiliza para cuando las aplicaciones necesitan más, digamos, más memoria RAM. Y ya no hay disponible, entonces la empieza a tomar de ahí. Y entonces el intercambio de datos se hace ya con el disco duro. Y puede tener, digamos, un poco más de rendimiento. Lo mismo sucede con Linux. Aunque Linux sí gestiona mejor la parte de la memoria RAM. Pero yo en este caso le estoy dejando 4 GB, 4,095 MB. Y para mi partición XT4, o sea, donde se va a instalar el sistema, estoy dejando 100 GB. Vean aquí, por ejemplo, esta partición ya tiene Android Studio y tiene otras cosas. Y apenas está utilizando 20 GB, a diferencia de una partición en Windows con sistema operativo que ya llevaría como 35 GB. Entonces, para que les muestre cómo hacer esto, voy a eliminar mi partición SWAP. Y también mi partición XT4. Y si alguien quiere hacerlo así, pues puede seguir este video y verificar cómo queda al final. Y si, bueno, si se echan su sistema Windows no hay problema, lo vuelven a instalar. Y cuando suceda eso, lo más recomendable es que primero instalen Windows y después Linux. ¿Por qué? Porque cuando instalamos Linux, voy a eliminar también esta, la XT4. Porque cuando instalamos Linux, nos crea un archivo de configuración que nos va a mostrar todos los, digamos que todos los sistemas operativos y particiones de nuestro disco duro. Y entonces ya tenemos, digamos, un menú de arranque en el que podemos elegir con qué sistema queremos iniciar. Bien, en este momento ya he borrado las dos particiones. Entonces, para crear una partición de intercambio o SWAP aquí, tenemos que elegir el espacio libre que tengamos. Este, les voy a enseñar también a hacer eso. Aquí no podemos hacerlo. Le damos clic en el botón de más. Después, le voy a indicar que quiero solamente 4 GB y tengo que convertirlo a MB. Entonces, 4 GB corresponde a 4,096 MB. Ahora, el tipo de la nueva partición va a ser primaria y la locación, o sea, la localización de esta va a quedar ya sea al principio o al final. Como este espacio lo estoy destinando únicamente a Linux, pues no, ahora sí no considero que haya mayor problema, pero lo voy a pasar al final. Por si después necesito más espacio para Windows o para Linux y solamente redimensiono y sería más fácil. Entonces, me pregunta que cómo voy a usar esta partición. A diferencia de Windows, que solo nos muestra el NTFS y el FAT 16 y 32. Aquí nos muestra así ya una lista más amplia de todo lo que necesitamos. Tenemos una partición EFI. Esta es la que también se carga, pero ya de manera automática. Y aquí, como es una partición SWAP o de intercambio, solamente elijo SWAP Área. O si ustedes lo tienen en español, va a decir Área de Intercambio y le damos clic en OK. Entonces, esa partición se va a crear al final. Le damos unos segundos. Y enseguida de haber creado la partición SWAP, vamos a crear la partición para instalar el sistema. Bien. Entonces, en este espacio que está disponible, voy a crear una nueva partición, que ahora sí ya será el principio de este espacio. De hecho, vamos a ocupar todo el espacio. Vamos a usarla como EXT4, como un sistema de archivos de este tipo. Están otros, pero de preferencia que sea EXT4. Ya es el estándar de estas instalaciones. Y después, el punto de montaje. Puedes poner la diagonal. Al decir que es una diagonal, quiere decir que ahí se van a almacenar todos los archivos. O sea, en el directorio raíz. Ahora, aquí también se pueden hacer muchas configuraciones. Pero esta es la forma más básica. Ya si ustedes necesitan, no sé, alguna guía más experimentada, entonces podemos crear videos. Por el momento solo queda así. Bien. Ahora esperamos a que finalice este proceso. Nos va a notificar sobre las nuevas dos particiones. Si, cuando le damos clic en instalar ahora. Aquí ya debe estar marcado así como para formatear. Y aquí como punto de montaje. Y el tipo. Son estas dos las que estamos utilizando. Entonces, cuando le damos clic en install now, ya nos hace referencia a la partición 8 y 7, que son las que tenemos ahí. Le damos clic en continuar. En la siguiente ventana, pues vamos a configurar nuestra zona horaria. Aquí ocurre un detalle. Cuando estamos instalando Linux y Windows juntos, Linux toma la hora universal. O sea que, por ejemplo, aquí en nuestro país, México, estamos ahorita en el horario actual. En este momento son la 1 de la tarde con 24 minutos. Pero en el horario universal son las 6 con 24. O sea, va adelantado por 5, 6 horas. 5. Entonces, vamos a elegir aquí México. Ustedes ubíquense ahí más o menos por donde se encuentran. Si no se son de alguna otra zona, pues adelante, en cualquier parte del mundo. Le damos clic en continuar. Y esto ya tiene que, digamos, que actualizar automáticamente. Ya nos muestra que son las 1 a 24. La siguiente pantalla es para configurar nuestro nombre de usuario y contraseña. Bien, entonces aquí ya es, digamos, más fácil. Ustedes le van a colocar el nombre ahí. Yo, este, bueno, voy a dejar mi nombre de usuario. Y aquí, lógicamente, escribiré mi contraseña. La contraseña debe coincidir en las dos casillas. Y, pues, este, por seguridad yo no voy a mostrar mi contraseña. Pero ya iniciamos el proceso de instalación. Cuando ustedes ponen su contraseña, entonces se habilita el botón de instalar. Y listo. Eso es todo lo que sigue. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente esperar a que finalice la instalación de esta distribución. Así, con cualquier distribución que ustedes tengan. Entonces, reanudaré el video cuando este proceso haya finalizado. Y, pues, nos vemos en unos minutos. Bien, ahora ya está finalizando la instalación de esta distribución de Linux. Cuando les muestra la notificación de la instalación del Group 2, entonces quiere decir que ya estamos a punto de finalizar. Ahora, estamos hablando acerca de la instalación de distribución en Linux y todo ello, pero no hemos visto de dónde descargarlas. Yo les recomiendo que todas las distribuciones de Linux, todo lo que sea de Linux, lo descarguen desde la fuente oficial o desde los sitios oficiales. Luego sucede que, no sé, estamos acostumbrados a usar Windows y en Windows hay aplicaciones que podemos encontrar casi en cualquier sitio. Pero aquí no, aquí podemos descargarlo de la página oficial. Y, por ejemplo, esta es la página oficial de Ubuntu, Ubuntu.com. Se van a la sección de Download. Y las que aparecen en verde, que es esta Ubuntu Desktop, en la que es de largo soporte técnico, en la que pueden instalar. La próxima, les comento que salen 10 días y va a estar disponible por acá, la 20.04. También se puede instalar esta, pero esta tiene menos soporte. Si ustedes quieren darle una leída ahí, adelante. Y por aquí, en esta parte, en la de sabores Ubuntu, es lo que les comentaba, que ustedes pueden elegir alguna otra distribución. Esta distribución es para equipos con menos memoria RAM, aunque, pues, ustedes pueden utilizarla, pueden instalarse esta. De hecho, es mucho más ligera que esta que estoy utilizando acá. Esta con 1 GB de RAM que ustedes tengan, funciona perfecto. Pero lo recomendable es que sean 4 GB por todo lo que le van a instalar. Actualmente, todas las computadoras traen como mínimo 4 GB de RAM, entonces no creo que haya problema. Aquí nos muestran las capturas de pantalla de cómo es que se ve esta distribución. Esa es Ubuntu Mate. Por acá tenemos Kubuntu. Esta está muy vistosa. Ahorita van a ver cómo funciona. Esto es Kubuntu. Es un Ubuntu, porque se basa de la distribución de Ubuntu, pero su entorno de escritorio es KDE. Es esto que ustedes ven acá. Por aquí tenemos un video. Pueden revisarlo por si tienen alguna duda. Nos vamos al FisherTower, que nos va a mostrar las capturas de pantalla de esta distribución. Así es como se ve. Se ve cuadrado. Es lo único que no me gusta a mí, que es muy cuadrado. Pero tiene muchos efectos. Sí, muchos efectos de escritorio que sí, en realidad sí lo hacen muy padre. Además, tiene aplicaciones que están específicamente hechas para esta distribución. Entonces, si ustedes quieren probarla, adelante. También está en versiones LTS. Y es muy estable también. Así se vería el LibreOffice Writer, que es la competencia, bueno, libre de Word. Esto es Kubuntu. Tenemos también Lubuntu. Esto es para equipos, o sea, computadoras que tengan muy poca memoria RAM o que ya sean computadoras de antaño. Si tú tienes una computadora, no sé, de hace unos 5 años que ya no estás usando, o que nada más tiene unos 2 GB de RAM y un procesador, no sé, Intel Core i3 de, no sé, de tercera, segunda generación, con esto funciona perfecto. Incluso con, ahora sí, con los procesadores actuales sigue funcionando. El único detalle, la interfaz se ve un poco cuadrada, pero funciona perfecto. Incluso se puede instalar aquí en las tarjetas de este tipo, en las Raspberry. Y aquí tenemos la versión de Lubuntu, la 20.04. Aquí ya la están promocionando, pero todavía está en versión beta. Hay que esperar a que diga release. Entonces hay que esperar uno si es todavía. Supongo que para cuando ustedes ya estén instalando esto, ya esté en la versión 20.04. Tenemos también Ubuntu Buji. Esta es una distribución muy vistosa. Me agrada. Está muy bien. El único detalle de esta es, lo único que no me gusta, es que no puedes manejar de manera correcta todos los escritorios. Las distribuciones de Ubuntu, igual que el sistema operativo Mac y ya actualmente Windows 10, te permiten crear varios escritorios en los que tú puedes ir segmentando tu trabajo. Pero Ubuntu Buji todavía no logra hacer que sea muy fluida esa forma de trabajar. Es lo único que no me agrada de él. Aunque sí lo puedes hacer, lo puedes hacer así de esta manera con los plugins. Pero no me... Bueno, en lo personal a mí no me convence aún. Entonces yo creo que todavía siguen trabajando en eso. Y vamos con el siguiente. Ubuntu Killine es una distribución que se usa en China. Entonces... A ver, veamos cómo va esta instalación. Ah, ya está terminando. Entonces esta distribución se supone que es muy parecida a Windows. Aquí tenemos Ubuntu Killine. ¿Sí? Y este... Parece que el lenguaje también aparece en chino. Creo que también en inglés. ¿Sí? Y aquí tenemos también aplicaciones que son especiales para... para Ubuntu Killine. Bien. Tenemos también... Ah... Del otro lado Ubuntu Studio que es una versión de Ubuntu pero con muchas herramientas para producción de audio y video. ¿Sí? Esta también está muy buena. Ya también nos está ofertando la versión 2004 LTS pero en versión beta. Todavía tiene algunos detalles. les recomiendo que no la instalen. Entonces, si quieren probar esta versión adelante. Es una de las más pesadas porque ya trae preinstalados los paquetes. Y pueden trabajar con la parte de audio con aplicaciones similares. Por ejemplo, a... A Forge. A este... Adobe y cualquier aplicación de esas. También para la producción de video y Blender. Aquí tenemos Blender en la parte de gráficos. En la parte de publicidad tenemos Gimp. Creo que sí es Gimp. Y aquí en la fotografía también Gimp. Entonces... Ah, perdón. Esto parece ser una herramienta de... Ahora sí, de... De publicación parecida a CorelDRAW. Y entonces aquí también tenemos esta distribución que está muy buena y tiene otro entorno de escritorio que permite que el... Este... Que el sistema funcione más rápido. ¿Sí? Bien. Aquí nos menciona también la fecha de salida de Ubuntu Studio en la semana de testeo que será el 26 de marzo. Y ya sobre esa semana ya pueden ustedes instalar. Bien. Y por último tenemos aquí a Shubuntu. Shubuntu es... También una distribución de Linux basada en Ubuntu pero con escritorio XFCE. La ventaja de este... De esta distribución es que es muy ligera igual que el Ubuntu. Ubuntu tiene una distribución LXDE y esta una XFCE. Podemos ver la parte de los screenshots. Así es como aparece el sistema. Muy... Muy este... Muy simple pero funciona muy bien. Muy rápido. Se los recomiendo si es que su computadora no tiene mucha memoria RAM. Bien. Aquí ya nos están dando la notificación de... de que la instalación de Linux ya ha finalizado. Eso es lo que ustedes van a encontrar hasta el final. Solo déjenme mostrarles otras distribuciones. Tenemos otra que se llama Elementari OS Otra que se llama Tipping y pues hay más pero pues estas son digamos que las las más vistosas. Por ejemplo Elementari OS se supone que es como una una intersección entre Mac y Windows. Claro es libre aquí cuando te... Tú lo descargas puedes personalizar esto y descargarlo gratuitamente pero si tú quieres aportar no sé unos 10 dólares o incluso unos 5 dólares pues puedes este... darle en comprar y puedes aportar el proyecto. Esta distribución está muy bonita ya la he utilizado y tiene en su centro de aplicaciones muchas aplicaciones que están hechas específicamente para esta distribución es como las aplicaciones de Mac que se crean solamente para Mac y aquí tenemos este... algunas capturas que podemos observar ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tendrían acá. está basada en Ubuntu 1804 en versión LTS entonces tengan la plena confianza que va a trabajar muy bien y se van a enamorar de este... de este sistema operativo. Está muy muy bueno. Y pues aquí están las aplicaciones de Elementary OS ¿Sí? Tiene muchas para todos los rubros que nosotros necesitamos y por último vamos a ver la que se llama Deepin Deepin es... Bueno, de hecho hay muchísimas distribuciones pero Deepin es una de las más vistosas aparte de Elementary OS Elementary OS da un aspecto así como de Mac pero que no es Mac o sea tiene muchas cosas ahí muy muy buenas en la parte gráfica o sea le están metiendo mucho a la parte estética y aquí tenemos Deepin ahorita que bueno que cargue la página en lo que les muestro una más y ya sería la última si ustedes quieren buscar distribuciones de Linux simplemente pongan ahí distribuciones de Linux y pueden ustedes elegir la que más les agrade bien aquí este hay otras otras distribuciones que tienen bueno que son un poco diferentes pero que ustedes las pueden probar Arch Linux este es un sistema operativo diferente también es una distribución de Linux pero que tú puedes personalizar desde cero y la más recomendada o la más digamos que la distribución más conocida de Arch es Manjaro tenemos también Fedora y aquí tenemos Debian perdón Debian y de Debian se derivan todos estos de acá tenemos Open Source ahí bueno aquí hay infinidad de aplicaciones perdón de sistemas operativos que ustedes pueden elegir y todos son gratuitos o sea quiere decir esto que ustedes pueden utilizarlos y pues no hay problema los usan y tienen libre derecho de modificarlos a menos que su licencia diga lo contrario aquí tenemos a Debian este Debian es una bueno es una distribución que tiene muy buenas tiene muy muy buenas este cosas gráficas si a ver si por acá podemos ver algo al entorno de escritorio bien esto es lo que ustedes van a encontrar ahí tenemos la parte del escritorio que se ve más o menos así ya disculpen mi velocidad de internet está muy lenta aquí tiene un dock en la parte inferior este es nuestro panel de control y este es el menú está muy muy bueno si quieren también lo pueden probar y está basada también en una versión LTS bien bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que haya sido de gran ayuda para la instalación de linux y pues ahorita que ya ustedes tengan este mensaje pueden elegir cualquiera de estas dos opciones yo les recomiendo que utilicen la de restart now para que reinicie el sistema y pueden iniciar con su distribución de ubuntu o le den click en continuar el testeo para que puedan seguir probando las características de sus sistemas operativos antes de entrar ya a la instalación realizada entonces pueden dar click acá y listo bien hasta aquí el video de hoy